Amor, amor, tú eres el único amor, 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 juntitos para siempre tú sabes bien Contigo soy muy feliz porque este amor nadie podrá separar Oiga, ¿dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados de esta tarde y noche? Yo quiero que tú me jures que siempre encuentro contigo En las buenas y malas siempre estaré contigo Yo quiero que tú me jures que siempre encuentro contigo En las buenas y malas siempre estaremos contigo ¡Juntitos, corazón! ¿Dónde están mis esposos? Luchito y Daniela Amor, 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 uy, 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 oye Amor, aunque con este chiquito, con plata o sin plata Sanos los chuchakis, anulado corazón, ¿oíste? Baila la gente de San Roque, ¿dónde está San Roque? Arriba la mano, San Roque, ¡me guste! Amor, amor, tú eres el único amor, 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 juntitos para siempre tú sabes bien Contigo soy muy feliz con este amor Nadie podrá sembrar Con alegría, con alegría, con alegría Con esto a la gente de Quito, la carita de Dios Yo quiero que tú me jures que siempre encuentro contigo En las buenas y malas siempre estaré contigo